Ay, bella es la india Catalina, bonita es Susana Cata, bella es la india Catalina, bonita es Susana Cata. Y tiene otra reina, Cartagena, que llaman Cristina, ella es como el sol que Dios mandó, pa' alumbrar mi vida, y hasta las murallas le sofríe cuando ella camina. Canta, nena linda, cuídame a Cristina, mientras voy por ella. Canta, nena linda, cuídame a Cristina, mientras voy por ella. Y es los hielos del Caribe, por ser más cartageneros. Y es los hielos del Caribe, por ser más cartageneros. Y hacer una fiesta con Cristina, en nombre del pueblo. Y homenajear a Pedro de Heredia, en nombre del valle. Y hasta hablar de leso, pegaría con quien se la lleve. Cartagena linda, cuídame a Cristina, que ella es de Dioméde. Cartagena linda, cuídame a Cristina, que ella es de Dioméde. Sé que rampa en la escalona, padre de nuestro folclor. Sé que rampa en la escalona, padre de nuestro folclor. El día que conozca a mi Cristina, le hace una canción. Y si Obregón estuviera vivo, me la pintaría. Porque García Márquez, le diría literalmente. Pinte un corazón, como el de Dioméde. Que ella lo merece. Pinte un corazón, como el de Dioméde. Que ella lo merece. Que me voy, para Cartagena. Siguiendo las huellas marcadas, que rezo mi reina. La perseguiré, hasta que la encuentre. No renunciaré, por ella cueste lo que cueste. Cuando ella se fue, a través del cielo. Si me preocupes, es porque ya la quiero. Te fuiste, te fuiste. Solita que alcurse a dar porque eres bella. Seguro, seguro. Te voy a cargar en Cartagena. Con mi compañía, sienta y muchas cosas buenas. Doblo tu alegría, también comparto las tus penas. Olvida, olvida, si hay algún resentimiento. A unir nuestra vida, se requiere entendimiento. ¡Adiós! Yo te ubicaré, aquí para admirar. Vamos a las labiales en su vuelo, acaricia el mar. La playa será nuestro paraíso. Hasta ante un oleaje amoroso, termina tu hechizo. Ahora cantaré a tu dulce ternura. Mucho alabaré tu divina hermosura. ¡Oh reina, oh reina! Cantas en la velera tu belleza. ¡Oh reina, oh reina! Hacemos perdonada tu realeza. Me amas, te amo, ya ganas de ser reinado. Ve y entre las bellas, a tu pueblo has conquistado. Cuando tu cadera, desfilaba el perdurado. Desperte del sueño, pero estabas a... ¡Pueden haber más reyes que tú! ¡Habrá otra con más poder que tú! Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. ¡Estás ahí con corona de cristal! Y tienen todas las perlas del mar. ¡Panque esperen mi corazón! ¡Tú eres la reina! ¡Una reina sin tesoro! ¡Panque esperen mi tierra que me enseñó la manera de vivir nada más! ¡A esta zona de la vida lamento! ¡Avergaste todo mi tiempo en cosas que no están! ¡Quiero que nunca olvides cuántas de hombres te quieren! ¡Y que deseo que algún día me cierres con solos por mí! ¡Sola me acompañaste en tantas luchas que tuve! ¡Y hoy te he ganado en casi todas! ¡No dudes, seguirás en mí! ¡Tratarse mientras se pueda conmigo feliz! ¡Solo se tiene la dicha un instante nomás! ¡Y todavía no falta quien me la llame! ¡Que sin rabia es a mi reina con esta! ¡Siendo que con esos ojos del valle! ¡Todo sabe que yo no quiero fiesta! ¡Siendo que con esos ojos del valle! ¡No lo sabe que yo no quiero fiesta! ¡Para mi querida doctora! ¡Nenas! ¡Pueden haber más dobles que tú! ¡Habrá otra con más dobles que tú! ¡Pueden existir en esta vida! ¡Pero eres la reina! ¡Tú no pides nada por tu amor! ¡Tú no quieres nada por tu amor! ¡Y aunque en tu castillo no la tengas! ¡Tú eres la reina! ¡Una reina sin tesoro! ¡Mi tierra! ¡Que me enseño la manera! ¡Habrá otra con las horas de mi vida! ¡Ramendo! ¡Avergazado mi tiempo! ¡En cosas que no están! ¡Grita! ¡Como luchar contra la mía! ¡Señor! ¡Que donde vaya sigue siendo mi amor! ¡Mi felicidad! ¡Dejo a mis amigos estos besos buenos! ¡A los que saben cuánto dices tus besos! ¡Cuánto de verdad! ¡Tratarse mientras se pueda conmigo feliz! ¡Sólo se tiene la dicha un instante nomás! ¡No había con cuenta que ahí no me la llame! ¡Que se sabe eso mi ley! ¡La coqueta! Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con San Diego Fasal Que me vieron en San Juan con Dios Mene Y después cogimos para Canesal Todo eso le dicen a mi reina Solamente para hacer placería Pero yo siempre llego a los balditos Porque nunca le puedo ir para allá